No se importa de que yo como Karen y mi opinador Dama su cara o sea mala fe Pa' que se me creen a mi quieta fe Para el negro, para el gata, Para el maocano, eres Por eso es que veo a todo el mundo y mi hermano Yeah! Y ya está OW! No se importa de que que la mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!